Se nota que hoy es viernes en el Gordo y la Flaca, porque la fiesta empezó en el estudio. Hoy es viernes, baby. Eh, eh, eh. ¡Ahhh! ¡Se pararon! ¡Que no lo pare! ¡Otra vez! ¿Por qué lo pucaron? ¿Cuántos años tienes en el programa? 10 años, desde que era chiquitito. Y claro, después de una gran fiesta, no se puede olvidar poner todo en las redes sociales. Mira, no está estampando nadie ahí. Ay, mira todo el mundo en su teléfono. ¡Qué sociables! Ven, no bien que la pasamos aquí en el Gordo y la Flaca. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué divertido esto!